Recorriendo las calles de Santiago, Cuba comienza mi espectacular travesía por esta hermosa ciudad que me va a llevar a recorrer lugares increíbles. Sigan conmigo que con este vídeo comienza una aventura que será inolvidable. Bienvenidos a la hermosa isla de Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!